Los dos sujetos, según las autoridades, están implicados en el hurto a hidrocarburos. La captura se dio luego de que el ejército recibiera una llamada que los alertara sobre una lancha que se movilizaba por el río Magdalena. La lancha fue interceptada y en la misma fue hallada, según las autoridades, tres tubos de seis pulgadas, una guaya de una pulgada, dos motores y un galón de gasolina. El material recuperado tiene un valor aproximado de ocho millones de pesos. Según las autoridades, estos robos afectan la infraestructura petrolera por la línea que pasa por la población de Puerto Wilches, en donde presuntamente se cometió el delito. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y deberán responder por los delitos de hurto a hidrocarburos.